El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio la pasada semana instrucciones para aclarar de una vez por todas la autenticidad de unos documentos que han servido para torpedear a su gobierno en el terreno de los derechos humanos, en el de la seguridad nacional, ya está en el íntimo detalle sobre su estado de salud. En un comunicado emitido el pasado jueves 23 de marzo, la oficina de la presidencia informó que, comillas, algunos documentos difundidos en medios de comunicación sobre presuntos actos de espionaje no son oficiales, no están firmados ni avalados por alguna autoridad competente, por lo que son apócrifos. Es decir, son falsos. Prosigue el documento aclaratorio del gobierno. Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer, relacionándolos con el ciberataque sufrido a los servidores de la Sedena, específicamente al correo institucional, mismo que contiene información de carácter público y no es de clasificación confidencial. Dichos documentos no están signados, firmados ni avalados por alguna autoridad competente. Fin de la cita. En conclusión, los mentados documentos de Guacamaya Papers no salieron de instituciones oficiales ni fueron firmados o avalados por funcionarios de gobierno o de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, si me lo permiten, llegados a este punto, ¿por qué tardó tanto el gobierno de López Obrador en considerar como apócrifos estos documentos? ¿Acaso consideró que el impacto que tendrían no iba a representar ninguna amenaza a la seguridad nacional de México o a la propia imagen del presidente? Si acaso esa fue la consideración que tuvo el gobierno, lo cierto es que nunca imagino la forma en que estos documentos regresarían una y otra vez, una y otra vez, para atormentarlo. Y es que numerosos medios de comunicación e informadores como Latinus y Carlos López de Mola, Carmen Aristegui, Reforma, Proceso, El Universal, han aprovechado el escándalo de los papeles de Guacamaya para presentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un entusiasta del orden militar, de la represión, del espionaje y de la persecución hacia activistas en defensa de derechos humanos. Gracias.